Hola amigos, hoy os queremos explicar en qué consiste la captura y sacrificio de palomas urbanas. Después, en otro vídeo, os vamos a explicar en qué consistiría la gestión ética de palomas. En el primero vamos a hablar de los palomares ecológicos, en el siguiente hablaremos del riesgo anticonceptivo, qué es y cómo se administra. Y en el último vamos a hablar del resto de medidas éticas, como son el cierre ético de huecos de minidada, las medidas de disfasión, las campañas de concienciación y sensibilización, así como todos los documentos que tenéis para poder ir a acudir a vuestro ayuntamiento y exigir un cambio de gestión. Bueno, para poder hablar primeramente de lo que es la captura de palomas y su sacrificio, creemos que lo mejor es que veáis una imagen para que vayáis entrando en materia. En las imágenes hemos visto el método de captura por red y el de jaula trampa. Vamos a explicar el método de captura por red. Consiste en simplemente acostumbrar una banda de palomas a ser alimentadas a primera hora del día, que es cuando unos ciudadanos hay en las calles, y cuando ya, por su naturaleza confiada, piensan que les estás ofreciendo alimento, les vas a lanzar una red. Esta red las va a capturar y las va a causar muchísimos tres, como veis en las imágenes. Les va a romper alas y como animal silvestre, salvaje, aunque urbano, van a tener muchísimo sufrimiento durante este proceso de captura. Además, vamos a tener otros dramas añadidos, como son la separación de parejas vitalicia, vamos a dejar pichones en los nidos que van a morir de hambre, y van a romperse familias enteras. Estos animales después van a ser metidos en unas jaulas de transporte y llevados a unos usos que veremos después de hablar de las jaulas trampa. Las jaulas trampa son simplemente unas jaulas donde las aves pueden entrar y no salir, no solo entran siempre palomas, a veces entran tortas otras aves, y que se suelen instalar en azoteas, puesto que así es más discreto capturar palomas. Se instalan en una azotea y allí pasan días y empiezan a entrar palomas. Muchas veces en estas jaulas trampa nos denunciáis, porque las veis desde vuestras ventanas, que hay palomas muertas, puesto que no se les ha suministrado agua, alimento, ni cobijo contra la lluvia o contra el sol. Y bueno, ahí de vez en cuando, si quedan vivas, las va a recoger quien las tenga que recoger. Una vez que tienes las palomas capturadas, lo que va a hacer la administración, normalmente a través de empresas de control de plagas, es sacrificarlas. Si las sacrifica mediante CO2, ahí acaba la cosa. Pero muchas veces el lucro es incesante y van a ser derivadas al piro de pichón, a cetrería, a experimentación, cedidas a cotos de caza o vendidas, o simplemente entregadas a granjas cinegéticas. Como veis, el maltrato está servido y las empresas de control de plagas se están lucrando con esto desde hace más de 30 años. Estimamos que anualmente se matan en este país un millón de palomas por estos métodos. Es un lucro que además estamos pagando los ciudadanos, puesto que se realizan contratos con nuestro dinero, con dinero público, con dinero de los ciudadanos, que se invierte en maltrato animal. Y la gravedad, aparte de ser ilícito, y que esto lo hemos denunciado a todos los niveles, puesto que se violan desde normativa europea a estatal, etc., es que además es absolutamente ineficaz. Esto lo único que supone es un lucro, puesto que la población se va a rejuvenecer, las supervivientes van a ocupar y aprovechar los recursos que quedan disponibles para menos población y en poco tiempo, a corto plazo, vamos a volver a tener la misma población de palomas en la misma zona. Entonces se está tirando cada euro en maltrato animal. ¿Qué ocurre con estas empresas de control de plagas? Que a veces reciben mil euros, pero a veces reciben 100.000 euros, 400.000 euros, depende y además no depende del número de palomas que vayan a capturar, depende del ayuntamiento. Es una cosa bárbara que tenemos que parar entre todos lo antes posible, puesto que ya sabéis que las denuncias, la justicia es muy lenta, y por eso os venimos a pedir con este vídeo que nos ayudéis, que entre todos consigamos explicarle a los ayuntamientos por qué es ilegal y por qué tienen que o bien no realizar nada, si no quieren hacer nada porque el cambio siempre cuesta, es trabajo, o bien pasarse a una gestión ética. Así que en los siguientes vídeos vamos a hablar de la gestión ética para que podáis proponerla en vuestros ayuntamientos. ¿Algo más que me haya dejado? No. Entonces, para resumir, se capturan con redes o faulas trampa. Es un maltrato ilícito animal en el que se invierte dinero público y absolutamente ineficaz. Además, con ello no se está consiguiendo resolver los conflictos de cohabitación con la forma urbana, en este caso con las palomas, y entonces no estamos arreglando el problema de ninguna de las maneras. Solo estamos realizando lo que es maltrato animal ilícito con dinero público, para que unos pocos se lucren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!